Píldoras de Educación. Episodio 16. Academia de Innovadores de Google 2018. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos. Soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Píldoras de Educación. Es un auténtico placer y un lujo tenerte ahí al otro lado y que me estés escuchando. Si es la primera vez que me escuchas, pues bienvenido. Y si no, si no, bienvenido también. Pero ya sabes cómo va esto. Así que ponte cómodo, que estás en tu casa. En el episodio de hoy quiero contaros mi experiencia en la Academia de Innovadores Certificados de Google y la de alguno de los participantes que muy amablemente me han mandado sus audios con sus impresiones. Voy a intentar relatar con mis palabras todo lo que allí dentro se vivió y el espíritu de innovación que se respiraba. Pero antes de meternos en el tema, como siempre, agradecer vuestras muestras de cariño y comentarios por las redes sociales o en las entradas de los episodios. Así como vuestras valoraciones en Apple Podcasts o demás plataformas de podcast. Estoy realmente feliz de que la familia de Píldoras de Educación vaya creciendo, poquito a poco. Es un proyecto que empecé como hobby, vamos, y como hobby sigue siendo. Pero teneros aquí como oyentes es un verdadero lujazo. Jamás pensé que me fueran a escuchar más personas más allá de algunos profes de mi claustro y mi familia, que les hago escucharme. Así que gracias por seguirme y por recomendar mi podcast a otros docentes que sabes que les va a gustar. Píldoras de Educación Los días 3, 4 y 5 de octubre se celebró en Madrid, por primera vez en España, la Academia para Innovadores Certificados de Google, a la que tuve el honor y el auténtico placer de asistir como seleccionado. Ha sido una experiencia inolvidable, que os intentaré relatar en este episodio. Yo nunca he sabido que quería ser un innovador certificado de Google. Yo solo sé que me apasiona ayudar a otros profes, compartir mis conocimientos, mejorar y mejorar juntos la educación. Es una manera en la que he notado que puedo tener más impacto en los alumnos, o al menos en más alumnos, que no solo los de mi aula. Considero que ayudando a otros profes, en lo que a mí se me da bien, estoy influyendo indirectamente en más alumnos. Yo creo que de una u otra manera, en el fondo, pues por eso me decidí a ser el director de mi colegio, para contribuir al necesario cambio que necesitamos en la educación. Pero, claro, a una mayor escala. Apoyando y ayudando a los demás profesores y compartiendo con todos mi visión sobre la educación. Pero el ser innovador certificado de Google va más allá. Va más allá de las paredes del propio centro. Todos los proyectos que tenemos que presentar están pensados para transformar la educación a una escala mayor. Piensa 10x, te dicen en la academia. Multiplica por 10 tus expectativas. Piensa en grande. Esa es la manera en la que puedes ser un verdadero innovador cuya influencia realmente trascienda. Cada año participo más en formaciones, a profesores, en ponencias. Me llaman para hacer distintos talleres. Bueno, en definitiva, pues para ayudar. Para ayudar a otros docentes. Es por esto que cuando leí las características del programa me decidí a aplicar. En realidad, todo comenzó cuando decidí certificarme como educador de Google nivel 1. Te recomiendo que lo hagas. Aparte de mejorar tus competencias digitales, aprendes un montón de cosas valiosísimas para aplicar en el aula. El nivel 1 me llevó al nivel 2. Y después, ¿cómo no me voy a sacar el Certified Trainer si lo que me gusta es la formación a profesores? Así que en unos meses me encuentro con todas las certificaciones de Google menos la de innovador. Pero esta última es distinta a las demás. Mientras que para las otras puedes leer cosas, formarte, prepararte, ver vídeos, tutoriales, aprender en un bootcamp como los que, por ejemplo, Y Educando organiza. Para ser innovador de Google es más lo que realmente lleves dentro, tus proyectos, tu visión de la educación. Según Google, los candidatos a este programa son seleccionados en base a su experiencia profesional, su pasión por la enseñanza, el uso innovador de las tecnologías en la educación y el potencial impacto que pueden tener en otros educadores. Así, los requisitos para aplicar a este programa tan solo, entre comillas, son ser educador certificado nivel 2 y presentar un corto vídeo explicando qué te hace especial para serlo y cuál es tu reto en la educación. ¿Qué proyecto te comprometes a abordar si eres seleccionado? Pues tuve el honor y el orgullo de ser seleccionado entre los 36 innovadores de la promoción de España, que por cierto, de los 11 años que lleva, esta es la primera vez que se realiza en España, en concreto en Madrid. Cuando llegué allí, no me creía que estuviera seleccionado, compartiendo academia con tantos cracks y gente que sigo en las redes sociales que son unos auténticos fieras de la educación y la innovación. Hemos pasado en la academia tres días intensísimos, de un no parar, de poner patas arriba a nuestros proyectos, para volvernos a reajustar después, pero ha sido una experiencia increíble. La manera de trabajar que allí teníamos te enciende la chispa, te apela a tu creatividad. Y todo comenzó bastante antes de llegar a la academia. Una vez recibimos la buena noticia de haber sido seleccionados, no había tiempo que perder. Ya eran manos a la obra, con todo. Primero, pues conocernos todos en un hangout grupal y después descubrir quién va a formar parte de tu equipo, porque nos dividimos en equipos. Y eso fue con un genial breakout. Nos llegó al cole una caja cerrada con un candado que habría que abrir entre todos y posteriormente descifrar un código con cada una de las partes que nos había tocado a los del equipo. Como veis, el no estar físicamente juntos no fue razón para no trabajar cooperando. Además de solucionar juntos el enigma del breakout, tuvimos que diseñar entre todos el logo que representaría nuestra promoción. También una serie de tareas para ir puliéndonos los detalles de nuestro proyecto y para llegar a la academia con todo listo. Una vez en la academia, lo que más me llamó la atención de gente que no nos conocemos, al menos la mayoría de nosotros, es el compañerismo. La forma de trabajar en nuestros proyectos mediante Design Thinking espectacular. Yo no lo conocía y de verdad que me lo llevo para siempre. De hecho, quiero investigar un poco más sobre el tema. Unos días perfectamente organizados y conducidos de una manera brillante por los ponentes que nos hicieron llevar nuestros proyectos a un nivel estelar. Sobre todo Sabrina, que siempre recordaremos por los ajustados tiempos que nos daba para realizar las tareas. Semanas después de pasar por la academia me doy cuenta de la dimensión que esto tiene. No se trata de cualquier docente los que allí se encontraban. La verdad que me cuesta reconocer que yo estuviera allí entre tanto fenómeno innovador, pero sí, allí estaba yo también. Me pasa un poco lo del síndrome del impostor. No sé si lo conocéis, que te sientes que no mereces el éxito que has tenido. Pero de verdad, enseguida se me ha pasado porque sí que trabajé duro para llegar ahí y conseguirlo. Y seguiré trabajando duro y haciéndolo imposible por mejorar mi colegio y la educación en general. Esto me ha servido como un incentivo más para seguir hacia adelante. Vamos a continuación a poner las opiniones de cuatro compañeros que han querido colaborar muy amablemente con sus impresiones. Me presento, soy Vicente Serralte, trabajo en un centro de Mallorca y tuve la grata experiencia de poder asistir a la academia de Google Innovator del 3 al 5 de octubre. En concreto, recaí en el grupo Team Rosa, donde Rosalía Arte era nuestra jefa, digámoslo así. Nos ayudaba en todo y formaban parte de ella Raúl, María, Guillermo, Héctor, tú mismo David y yo. La verdad que fue una experiencia increíble. Google puso un poco la aura mágica del sitio en cuestión y de la forma de trabajar, ¿no? Pero sin duda lo que me llevo realmente es el potencial profesional y no solo profesional sino personal de todas las personas que formaron parte de esa corte. Gran palabra, por cierto. y nada, simplemente eso, una vez llegué a casa la verdad que tuve que digerir todo el proceso que estuvimos trabajando ahí y nada, estoy súper entusiasmado de poder aplicar dentro del aula muchísimos de los inputs que recibí y cómo no, pues esperar también que el reto que propuse pueda seguir un poquito adelante. el mío en este caso se llama Emolet y es una fusión de palabras entre emoción y bracelet entonces sería una especie de pulsera que consiguiese recoger un poco las emociones no solo del alumnado sino de profesores e incluso extrapolarlo a otros campos para poder ayudar en este sentido a mejorar a ser más felices en pocas palabras y debido a ello pues mejorar lo que es el proceso de aprendizaje. Bueno, nada, simplemente remarcar pues la experiencia inolvidable que fue estar ahí y compartir esos momentos entre todos. Venga, un súper abrazo. Hola, yo soy Elena Bercher y quería compartir un poco mis impresiones de la academia. Bueno, la Google Innovator Academy fue lo más. Primero, por las muchas charlas que nos dieron, los Sprints and Sparks que decían ellos pero en definitiva eran charlas súper motivadoras, inspiradoras que nos ayudaban a saber qué hacer, no nos dejaban sentados mucho rato, no paramos, fueron tres días pero súper intensos en los que no paramos y no paramos de aprender. Luego, también nos enseñaron el trabajo en equipo. Para mí el trabajo en equipo es de lo más importante que hay porque al final, como dice el dicho, si vas solo llegas muy rápido pero si trabajas en equipo llegas más lejos, mejor, porque claro, todos te ayudan y tú puedes aportar muchas cosas y te pueden aportar muchas cosas a ti y esto al final es lo que es la educación. Y bueno, también para mí una de las cosas más importantes fue el design thinking. Nos estuvieron hablando mucho de cómo crear, del proceso creativo pero esto al final es como piensan los alumnos. Un niño es su manera de actuar. Se imagina un juego, luego lo crea, juega con él, lo comparte y luego piensa a ver qué me ha funcionado esto, no lo cambiamos y así ha sido toda la experiencia de la Academia de Innovadores. Primero nos hicieron un breakout, luego un ejemplo de una silla, luego con nuestro propio proyecto pero lo que hicimos fue eso, imaginar, crear, jugar con ello, compartirlo y tener todo el feedback que podíamos. Y bueno, unas cuantos pinceladas de mi proyecto, mi proyecto se llama Film in English y bueno, lo hemos pensado desde una perspectiva de storytelling activo, de que los alumnos expliquen porque lo que necesitan es explicar sus experiencias. Tú cuando hablas con un niño te explica, pues mira, ayer se me cayó un diente o me fui a la playa, vale, ¿por qué no coger esto? Porque ellos necesitan contar historias, pues vamos a coger este hecho que es lo que ellos necesitan para canalizarlo a través del English en el que, bueno, pues haya mucha, que tengan que usar mucho su creatividad y es una manera motivadora y significativa para ellos de usar el inglés de una manera real. ¿Qué ha significado la academia para mí? Para mí ha significado encontrar una comunidad para aprender, compartir inquietudes, esto lo hago, esto me ha salido bien y esto lo cambiaría, descubrí a mucha gente inspiradora que ni conocía y ahora somos un grupo y es eso, es lo que hablábamos antes, ¿no? Del trabajo en equipo, claro, yo lo hicieron todo así porque al final si vas en equipo siempre, siempre, siempre la experiencia será mejor para todos, para ti como maestro, para los alumnos y para la comunidad educativa y eso que muchas, muchas gracias. Google, Coorte, Coaches, a todos, a todos y a Gonzalo y a Pedro por organizar esta experiencia tan increíble. Thank you. Y eso, que muchas gracias por dejarme compartir esta pequeña impresión de la academia y espero que nos encontremos todos muy pronto. Un beso. Hasta luego. Hola, mi nombre es Héctor Pino, soy maestro de educación primaria en Tenerife, en las Islas Canarias. Actualmente desempeño mi labor como asesor de lenguaje extranjera en un centro de profesores y he tenido el placer de poder disfrutar estos tres días en la academia de innovadores de Google. A esta academia hemos llegado pues cada uno con un reto y mi reto ha desembocado en el desarrollo de un programa de integración de las familias dentro de la comunidad educativa. Así que durante el próximo año tengo mucha ilusión por desarrollarlo. En esta academia pues hemos coincidido con compañeros fantásticos, tal vez haya sido lo mejor las conexiones y el poder conocer a otros docentes con tantas inquietudes y bueno pues también agradecer al Team Rosa estos seis componentes que hemos estado ahí preparándonos y a todo el equipo que ha formado la academia para que podamos desarrollar nuestro proyecto a través de unas grandes actividades que nos han planteado como es el Design Thinking. Así que muy agradecido, muy contento de haber conocido a tantos compañeros y nada, un fuerte abrazo para todos. Hola a todos, soy Raúl Martínez de Zaragoza y os quiero contar mi experiencia en la fascinante academia de Google en la que estuvimos del 3 al 5 de octubre en Madrid, como sabéis. Experiencia absolutamente brutal, genial, sinceramente un antes y un después cuando uno está haciendo cosas en clase y en el cole e intentas hacer algún tipo de innovación pedagógica pues para intentar mejorar tus estrategias a veces te sientes solo y piensas igual es que estoy un poco loco y que esto que estoy haciendo no tiene mucho sentido, etcétera, porque si no lo hace más gente, claro cuando llegas a un sitio como este te das cuenta de que no, que está mucho más extendido lo que parece, que estamos mucha gente haciendo cosas, fuimos 36 pero creo que representábamos a un buen núcleo de la educación española, a un buen número de personas que estamos intentando hacer cosas de una manera distinta y que tenemos objetivos muy claros que son mejorar los mecanismos de aprendizaje y de enseñanza y nada, me quedo de la academia sobre todo con la comunidad, con el grupo que hicimos, los 36 locos y locas que estábamos por allí y que creo que va a ser un grupo que va a dar muchas alegrías y que va a durar muchos años y que en fin, a nivel profesional y a nivel personal creo que al menos para mí va a ser estupendo. Así que nada, os mando un saludo muy fuerte. Chao. También he tenido el placer de poder charlar con Pedro Diez, fundador y CEO de iEducando, que se han lanzado a organizar esta academia de Google por primera vez en España. Hola Pedro, bienvenido a Píldoras de Educación. Hola David, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Bueno, primero cuéntanos quién es Pedro Diez y a qué se dedica. Bueno, Pedro Diez es el CEO o dicho en castellano el consejero delegado de una compañía que se llama Gestión del Conocimiento Digital iEducando, más comúnmente conocida como iEducando y me dedico y me dedico a dirigir una compañía que somos pues veintitantas personas más casi cuarenta formadores que estamos trabajando en el sector de la educación. El episodio de hoy, como bien sabes, va sobre la Academia de Innovadores de Google que se celebró hace unas semanas en Madrid y bueno, para los oyentes que no sepan muy bien qué es, dinos bajo tu punto de vista ¿qué supone ser un innovador certificado de Google y qué importancia tiene? Bueno, vamos a ver, ser un innovador certificado de Google lo único que refleja es que has pasado por una academia donde se trata presencialmente de generar una serie de habilidades o de potenciar una serie de habilidades en una gente que ya ha demostrado que las tiene, o sea, lo único que se trata es de sacarles a la luz y de hacerlos conscientes de algunas cosas que después conlleva un proyecto de innovación educativa durante un año en el que estás mentorizado el innovador está mentorizado por otro innovador de alguna promoción anterior y lo único que hace de alguna forma es certificar que has vivido esa experiencia que has sido capaz de desarrollar un proyecto basado en un método y con una metodología y unas herramientas que Google simplemente te ayuda porque la innovación Google al final ellos innovan mucho dentro de sus productos pero Google no va a decirle a un educador cómo tiene que innovar le va a enseñar cómo tiene que hacer el proceso para poder innovar ¿vale? pero la innovación surge del innovador no de las herramientas ni de que Google o Educando puedan decir alguna cosa en este sentido y más como decías que hemos tenido que pasar un proceso de selección en el que han aplicado bastantes educadores ¿verdad? Bueno esto ha sido un proceso nosotros llevamos desde febrero organizando una academia que ha sido la primera semana de octubre o sea que esto no es una cosa tampoco que sea sencilla porque hay que coordinar muchísimas cosas y después hay que hacer una selección hay que explicar a la gente que se quiera presentar y que quiera solicitar cuáles son los requisitos para presentarse y que básicamente es que tengan el educador nivel 2 de Google y que hagan un vídeo de presentación pero después todo eso lleva pues muchas explicaciones a la gente para que bueno sepan de qué estamos hablando y estén motivados para poder solicitar el entrar en la academia ha habido solicitudes ha habido varios cientos ¿vale? y al final ha habido 36 personas seleccionadas para formar parte de la academia lo cual bueno pues yo entiendo que a todos los que han participado en la academia estén absolutamente orgullosos porque no ha sido fácil fueron después de la academia tres días muy intensos y yo creo que como dicen los del equipo de innovación de Google la cohorte de Madrid 2018 es una cohorte espectacular espectacular en muchísimos sentidos sí la verdad es que puedo corroborar que fueron unos días intensísimos que lo sufrí en mi propia carnes y sí también estoy muy orgulloso de lo que se ha conseguido cuéntanos ahora cómo viviste la experiencia de la academia de innovadores desde tu punto de vista desde la organización de la misma pues mira desde nuestro punto de vista se ha ido primero con muchísima ilusión porque era la primera academia que se organizaba en España esto es un proyecto un programa que lleva Google desde hace cuatro años trabajando y era la primera vez que venía a España lo cual ha sido para nosotros pues muchísima ilusión de poder participar en la configuración y en el desarrollo de esta academia mucho trabajo porque te puedes imaginar que pues ha habido que traducir documentación porque también era una academia que se desarrollaba en español cuando ellos tienen todo preparado para hacerlo en inglés ha habido que preparar toda la documentación en español ha habido que formar a una persona específicamente en design thinking para que pudiese ser vuestra vuestra coach guía en la academia Sabina una excelente profesional yo he tenido la suerte además de contar con ella como formadora de mi equipo en Educando y es una de las mejores profesionales que yo me he encontrado pero bueno y después la parte de los tres días de la academia para nosotros que lo estamos viendo un poco desde fuera era impresionante impresionante veros trabajar ver a ese grupo trabajar con ese entusiasmo y esa ilusión magnífica y maravillosa ver además cómo os ibais uniendo tanto en los equipos que a uno pertenecíais como con el resto de la gente ver las tensiones y las caras de emoción cuando se proponían retos cuando de pronto salía yo con lo de que se está acabando el tiempo es que necesitamos más va todo muy comprimido pues desde fuera se veía muy bonito se veía apasionante de verdad para mí ha sido una experiencia sensacional por cierto espectaculares los ponentes y sobre todo Sabrina también ¿crees que se puede volver a repetir la experiencia en España en la academia? oficialmente Google la va a repetir en 2020 en principio ¿vale? en cualquier caso nosotros ya hemos obtenido autorización de ellos para hacer algo similar no llevará la certificación de Google evidentemente pero si será el mismo sistema una academia de dos días y un proyecto de un año y entonces empezaremos a realizar varios por toda España para intentar transmitir un poco lo que está haciendo Google con los innovadores bueno pues que haya más gente que tenga acceso a ello aunque si después se quieren certificar evidentemente tendrán que pasar por la academia de innovadores porque Google los innovadores no los certifican además que si pasan por la academia pues la última pregunta que le hice a Pedro Díez no quedó no quedó bien grabada así que le pedí que me mandara un audio con la contestación a esa pregunta y Pedro muy amablemente me la envió la pregunta era que a qué se dedicaba y educando la empresa en la que trabaja y bueno vamos a escucharlo porque me parece interesante y educando es una compañía que tiene un sueño su sueño es ayudar a los centros educativos a transformarse y a poder entrar en la era digital con sorbencia y garantía hemos constituido una consultora que lo que hace es ayudar a los equipos directivos de los centros que están afrontando ese proyecto de transformación digital para guiarles en el camino en la parte que nosotros podamos ayudarles que además lo que hacemos es que le damos formación al profesorado para que sean solventes y tengan la competencia y la confianza de usar herramientas digitales en el aula y que también lo que buscamos es generar la innovación de los profesores que ya están utilizando estas herramientas digitales y que normalmente además ya son innovadores por sí mismos y que lo único que necesitan muchas veces es un pequeño empujón y educando lo formamos en torno a 50 personas entre formadores y personal pues de ventas de marketing y demás y estamos en España y en México estamos abriendo ahora también oficinas en Colombia vamos a abrir también oficinas en Argentina y la intención es expandirnos en todo el mercado hispanoparlante para llevar el know-how que ya tenemos de lo que hemos hecho en España a esos países y poder desarrollar también la educación en esos países de una forma sólida y rápida pues muchas gracias y educando liderado por Pedro X por organizar las fantásticas jornadas que hemos pasado en la academia una de las cosas que sentí cuando estaba en la academia era que no me tenía que cortar hablando de innovación o de cambios o etcétera normalmente me piden que vaya un poquito más lento que ya está ya está el friki o no sé cualquier cosa de esas pero es que allí allí las ideas la innovación corría por las venas de todos los participantes era increíble no tenía que ver caras raras de nadie ante cualquier idea que podía que podía yo soltar la verdad es que ha sido impresionante allí todos estábamos en la misma onda os imagináis queridos compañeros de academia un centro compuesto por todos nosotros sería la bomba no sé cómo resultaría pero juntar en un colegio un claustro así me resulta al menos muy pero que muy interesante porque es necesaria gente así en la educación gente que la reinvente con sus geniales ideas profesores disruptivos que sean capaces de tener una visión distinta de lo que se está haciendo en educación una vez más desde este episodio desde mi podcast voy a pedir que por favor nos levantemos de nuestras sillas de profesor nos formemos muy importante y salgamos de nuestra zona de confort que ofrezcamos a nuestros alumnos una educación del siglo XXI una educación en la que ellos sean los protagonistas y que no me vengan con las tonterías de que la innovación en educación no funciona o que es más efectiva en la enseñanza tradicional de verdad que yo pienso que eso solo es una excusa para el inmovilismo para seguir en la comodidad del día a día los que intentamos innovar hemos dado clases tradicionales alguna vez ¿verdad? después de formarnos hemos comprobado que otra educación es posible me pregunto ¿cuántos de los que defienden a capa y espada las metodologías de siempre las tradicionales se han formado y probado otro tipo de enseñanza? bueno es una pregunta que dejo ahí en el aire y ojo no digo que cualquier cosa valga en educación si vas a apostar por metodologías activas hazlo desde el conocimiento fórmate importantísimo analiza resultados muy importante también la evaluación pero evalúa de otra forma no te quedes en la simple calificación porque todo lo que estamos trabajando bien con esa metodología en particular nos lo cargamos con las notas en fin perdonadme que me haya ido un poco del tema o quizá no porque estamos hablando de innovación ¿no? de innovadores en la educación en las notas del programa os dejaré otras reseñas sobre estas jornadas que han hecho compañeros de academia en sus páginas y sus blogs de la academia de verdad he salido con muchas buenas ideas en la cabeza me quedo con el ambiente de compañerismo espectacular que aún sigue pasadas las semanas de que esto ocurrió la filosofía de Google como empresa impresionante me encanta y lo mejor el afán de mejorar la educación y compartir todo por nuestros alumnos desde aquí solo me queda agradecer a Google por la labor tan importante que está haciendo en la educación ahí educando por la fantástica organización de la academia del evento a los coaches que tuvimos con su labor fantástica de guiarnos por el camino adecuado para sacar a flote nuestros proyectos que por cierto yo tuve el placer de tener a Rosalí Arte de coach también agradecer a todos y a cada uno de los ponentes que intentaron hacernos aprender mucho y lo consiguieron a Gonzalo Romero por siempre estar ahí animando y siendo un auténtico maestro de ceremonias y por supuesto a mis otros 35 compañeros innovadores que sé que me estaréis escuchando y de verdad sois unos auténticos cracks de la educación y de la innovación he aprendido mucho junto a vosotros y este viaje no ha hecho más que comenzar muchas gracias si te gusta el podcast y si te ha gustado el episodio te pediría que por favor me dejes una reseña en twitter soy davidsantos guión bajo a o en la entrada del episodio en píldorasdeeducacion.com donde también puedes encontrar otras formas de contactar conmigo y si te ha gustado como te he dicho pues podías dejarme unas estrellitas en la aplicación de podcast en la que escuches en apple podcast o en speaker en la que en ebox eso me ayudará a darle más visibilidad al programa y que más docentes lo escuchen y así vamos ampliando la familia de píldoras de educación muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio y recordad con vuestras píldoras haremos que la educación goce de la mejor salud de píldoras